Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Paper Mario, déjame decirles que si le gustan el video, pueden darle click en el botón de me gusta y suscríbete, es la primera vez en el anterior capítulo, antes de terminar, hemos luchado contra Kent Koopa y vaya que siquiera difícil de vencerlo, y no solo eso, después al principio fuimos por el tesoro de Colorado y el acambio nos dio una semilla, después Trupa Junior, fuimos a luchar contra Trupa Junior y si que se agotó todos sus puntos de corazón, digo, la mitad de sus puntos de corazón han sido agotados ya que el nadó, después al final hemos ido por Kent Koopa para así abrir camino, que solamente no dejaba pasar hasta que le pagaran, imagínate, ah, si, Mario, si, hola, bueno, parece que tienes algo de correo, que carta quieres leer, ah, para Gombario y para Bombert y para Bo, para Gua, vamos a ver para Gombario, de Gombabuela, aquí está, aquí está, querido Bombert, ¿qué tal estás Majete? aquí estamos todos muy bien, espero que tu habilidad de descripción por fin sea útil, espero que eso, ¿qué tal? tal vez que tu habilidad de descripción por fin sea útil, ven siempre que tengas la oportunidad, te echamos de menos, buena suerte mi pequeño Bomba, pensaré en ti, para Bombert, de Bruno, una carta de amor, para Bombert, aquí está, aquí está, Bombert, debes volver a verme, mi querida y explosiva, Bom-Om, mi corazón te aguarda en vuelo Koopa, arde como una mecha, una mecha, claro, te amaré siempre, aunque me rechaces, mi amor perdurará, si no te veo pronto, seguro que exploto, así que, por favor, date prisa, has encendido mi pasión, vuelve a mí, mi amor, tu Bruno, jeje, ¿qué tal? como muy, un enamorado, intenso, un enamorado intenso, una carta de ambrosio para Bo, aquí está, a la señora Bo, por favor, regrese tan pronto como le sea posible, no puedo imaginármela en peligro, me preocupa tanto, que no puedo dormir, cuando se fue con Mario, me pidió que no fuera con usted, pero ahora, lamento haberte obedecido, tenía que haber ido, de todos modos, para protegerla del peligro, ahora, todo lo que podemos hacer, es pedirle a las estrellas que vuelva sana y salva, por favor, tenga cuidado, Ambrosio, vaya, ese mayordomo, sí que está muy preocupado por Bo, y además, muy sobreprotector, ahora, para Watt, Fusipodo, Fusipodo, jeje, aquí está, estimada, estimado Watt, todavía estoy, vivo y coleando, ya no seré cebo, nunca más, aprecio la ayuda que me habéis prestado, tú y tus compañeros, estas cartas, hagan mi agradecimiento, así que estamos en paz, de todos modos, buena suerte en lo que hagas, Fusipodo, eh, esta es una carta, una carta, de la goma abuela, para Gombario, una carta de amor, de Bruno, para Bomber, una carta de Ambrosio, que, que demuestra mucho, su preocupación por ella, y, finalmente, la, para Watt, una carta de agradecimiento de Fusipodo, ya hemos leído todas las cartas, bueno, y ahora, vámonos al portal, de las flores, ábrete sésamo, y llegamos, flores y nubes, en el capítulo 6, llegamos al mundo de las flores, ¿qué? ¿quién puede ser? Jo, 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 aquí, chico, me llaman pensamiento, soy el árbol más antiguo, en campos floridos, la tierra de árboles, flores y plantas, tú, debes ser, debes, debes de ser Mario, he oído hablar mucho de ti, estás haciendo todo lo que puedes, para salvar a las estrellas, y a todo tu mundo, ¿verdad? Eres muy noble, si no, si eso es cierto, el hecho, que estés aquí, significa que hay una estrella, en nuestra tierra, te ayudaría, pero por desgracia, ahora no puedo, campos floridos, tienen problemas, no hace mucho, una criatura llamada, Puff Puff, y sus seguidores, invadieron nuestra bella tierra, esas criaturas, cubrieron de nube, nuestro cielo azul, desde entonces, el cielo está oscuro y nublado, el sol, ya no se molesta, en subir al cielo, todos estamos cada vez, más débiles, o recuerdo algo, se dice que Puff Puff, tiene a alguien prisionero, claro, debe ser la estrella, que estás buscando, o entonces, vas a acabar con el nublado, Puff Puff, bien, se harán realidad, se harían realidad, los deseos, de campos floridos, pero no está fácil, Puff Puff, está en el cielo, en lo que llamamos, escalada nublada, ya no hay modo, de subir allí, bueno, puede que consigas llegar ahí, si encuentras una judía mágica, o algo, que crezcamos, mucho, espero un momento, creo que, en algún sitio, hay una flor, que tiene una judía mágica, creo que, se llama Petunia, puede que se haya ido, al este, no estaría mal, que la fueras a ver, y se lo preguntaras, el resto, el resto de las flores, y un bulbulus del lugar, también pueden darte información, habla con todo el mundo, si, antes vamos a guardar la partida, hablemos con cada uno de ellos, quieres conocer a Petunia, la verdad, la verdad es que esa flor, me parece un poco extraña, colecciona semillas y judías, pero nunca las planta, simplemente les gusta, la llamo, la maniaca de las semillas, pues si, tiene, eso tiene sentido, Petunia, la maniaca de las semillas, la que colecciona semillas, como una flor loca, la conozco, vive al este de aquí, vayamos, por acá, por este lado, parece que no puedo pasar por aquí, bien, entonces, por el otro lado, eso es cuestión de probar, entre menos pelea, tengamos, oh, me dio un golpe, esos aguijones son, bastante peligrosos, o sea, desafí, toma, esas abijas están, el inaz, vamos a, leotropotarlo, toma, y además, ya, subimos un nivel, aumentamos más puntos de corazón, y si, tocará, tocará, hay momentos en que toca pelear, vayas rojas, vamos a ver, qué pasa con Petunia, bien, en su momento, pues, escucha mi triste historia, desde que el sol salió, empiezaba a marchitar, me he quedado sin energía, sin el sol, el mundo entero, parece triste, y ahora, esos topos monti, están haciendo agujeros en el suelo, y mordiendo mis raíces, ay, desgraciada, de mí, si, si, los topos monti, me harán un banquete, con mi perro, si, esta colección de semillas, por favor, parece fuerte y seguro, podrías activarme a echar, a esos topos monti, si, o si no lo sabes, los topos monti, son, los que estoy hablando, son, este tipo, y este de aquí, y este gamberro, y eso, que es gratis manjada, este tipo es bueno, probablemente, no tendrás que ocuparte de éste, por favor, no me falles, las semillas, si yo confiamos en ti, para que nos salves, vamos a hacer un, el juego del, golpea el topo, esta, puso, sin intercuso, bueno, no lo golpeamos, pero, vamos a hacer el terremoto, vamos a electrocutarlo, vamos a electrocutarlo, no, un monte azul, ah, no, no puedo, como que nadie, nadie defendió lo suficiente, toma, eliminamos a uno, y ahora nos falta el otro, eliminado, bien, ahora siguen, esos topos, golpea el topo, toma, vamos a usar, el poder estelar, solamente estelar, o vamos a dormirlos, claro está, dormimos a dos, y recuperamos un punto de corazón, ahora vamos a, electrocutarlo, y ahora, el poder de defensa aumentado, y ahora el poder de defensa aumentado, si, nos defendimos muy bien, bueno, vamos a lanzarle una tormenta estelar, toma, 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 eliminamos a uno, toma, no nos defendimos, no nos defendimos, dansemos otra tormenta estelar, tres, en un solo giro, bien, toma, ahora vamos a darle un terremoto, un terremoto poderoso, como que aún no nos defendimos muy bien, pero, los dositos los usamos como últimos recursos, eliminamos, eliminamos a uno, y ahora falta el otro, vamos a recargar, mientras Watt acaba con el topo, y eliminamos un topo, y eliminamos un topo, un eliminate, 2, 3, 3, ¡No, no lo da nada! ¡Jump! Bueno, ya casi, ya estamos en tope. Vaya, escudimos un trozo de estrella. No es tan... ¡Qué predecible! Bueno. Uno no solo no necesita un terremoto. Sino un martillo ultra. Más el calamblazo de Watt. ¡Adiós! Bien. ¡Oh, Yupi! ¡Hurra, hurra! ¡Yuhu! ¡Sí! ¡Has echado a los topos, Monty! ¡Oh, gracias, gracias! Bien, sin el agradecimiento te daré esta judía mágica. ¡Aquí la tienes! ¡Hurra, hurra, hurra! Tenemos una judía mágica. ¡Hum, sí! ¡Soy Petunia! ¡Soy la maníaca de las semillas! ¡Jéjé! ¡Mucho gusto! Por cierto, en cuanto a esta judía mágica que te di, no deberías plantarla ¿Que por qué no? Porque es una semilla y a las semillas les gustan la libertad Cuando la plantes y empiece a brotar, no podrá volver a moverse ¿No te parece triste? Por favor, no la plantes con, por ejemplo, abono fértil y agua milagrosa No quiero ni pensar que mi pequeña semilla pueda empezar a brotar ¡No! ¿De verdad que vas a plantar mi judía mágica? Pues, vale, aquí la tienes, es decisión tuya Bien, tenemos varias de esas para cinturar Vamos a ir sigilosos Ah, hierba Hierba fétida La hierba fétida Bueno, vamos a plantarla aquí Bueno, no podemos plantarla por el momento, pero necesitaría abono fértil Vamos, vámonos por lados, por lugares Al de la... No, no puedo Por el momento no puedo Pero por si las dudas Hola Mario, me alegro de verte Soy la guardiana de la puerta Pero debo avisarte que no puedo pasar a mucha gente Tengo un excelente gusto para la comida Así que tráeme algo lo suficientemente sabroso para dejarme pasar ¿Y bien? ¿Tienes algo? No, lo siento, pero no tengo nada Para ti Por el momento No es que no quiera pasártelo Sin sol nuestras semillas no pueden brotar Y tampoco podemos hacer que nazcan semillas nuevas Si el sol no vuelve a salir, campos floridos se marchitará por completo ¿Sabes? ¿Se te ocurre algo? Todas las plantas necesitan buena tierra para crecer grandes y sanas Cuando más nutritiva sea la tierra, más crecerán las plantas Luego, las plantas que crecen mucho devuelven los nutrientes a la tierra Sus hojas se caen y se convierten en abono Para crecer usamos los nutrientes de las hojas caídas de pensamiento Por eso, es que pensamiento es como nuestro padre ¿Y esa flor dentro de aquel? Ah, esa, sí Hola, hola extranjero ¿Qué te parece mi brillante color rojo? ¿No es bonito? ¿Cómo? ¿Qué quieres pasar por aquí? Ja, ja, lo siento No puedo dejarte pasar Aunque quizás podría ser una excepción Si me dieras algo delicioso para comer Una valla roja Oh, delicioso Esta, sí Qué color, qué sabor Es perfecta Es genial por haberme traído un aperitivo tan sabroso Claro que puedes pasar Bueno, muchas gracias Necesitamos una... Un... Un... Que al menos tenga... Bueno Lo único que podemos hacer es Atacar Con el peor candidato Eliminamos a la abejita Oh Cooper no puede Voy a cambiar Con un compañero más Aumentado Sí, nos cubrimos Toma Ahora vamos con Sushi Toma Buena defensa Mario Toma Eliminamos a la nube Bien, bien Ya los eliminamos Ahora Una fruta roja Una fruta roja Hace falta en esos momentos Para curarnos Y el bafetida para nuestros puntos de poder Digo, nuestros puntos de flor Así Toma Toma Vamos a hacerlo en un malemoto Vamos a ver Ah El malemoto Cinco Eliminamos a la abeja Y cuál es un problema Un serio problema Eliminamos una nube Nos cubrimos Nos cubrimos Vamos a recargar Sí Ahora vamos a lanzarle un barrigazo a esa nube Toma Vamos a hacer un cancha Bueno, al menos ganamos algo de dinero Ah, para la flor amarilla Se escucha Una fuente de agua Vamos a ver Que hay Esa flor narizona Oh, mira este árbol de cristal ¿Has visto algo más bonito en el mundo? Oh, perdóname Olvidé presentarme Me llamo Azalea ¿Qué le pasa a mi boca? Esa es mi nariz Oh, qué bruto De todas formas El abono fértil Tiene la culpa Que me haya que estirar tanto la nariz No me gusta Jeje Mi nariz también es muy bonita Estaría mejor Si fuese un poco más larga Así que ¿Por qué no? Sería este abono fértil Dentro de poco Tu nariz será perfecta Jeje Qué atrevida Es una flor bastante atrevida Vámonos curándonos Vaya amarilla Una hierba fértil Que nos curará los puntos de flor Y llegamos Ahora le ponemos el abono Bueno No puedo Por el momento Ahora aquí Si puedo darle Esa flor Esa Vaya amarilla Hola Mario Me alegro de verte Soy la guardiana De esta puerta Pero Debo decirte Que no dejo pasar a mucha gente Tengo un excelente curso Para la comida Así que Así que Producirme algo Lo suficientemente sabroso Para poder Dejarte pasar Bien ¿Tienes algo? Ahora si tengo Algo Tienes un sabor dulce y suave Con un toque muy delicado Y ese color tan bonito Me recuerda al cálido Sol dentro de Tanto Que tan añoro Y vuestro culinario Me ha sorprendido Claro que puedes pasar Bien Podemos pasar Uy Bueno Ok Pero por el momento Vamos a dejarlo por Hoy El capítulo Y eso Es todo por hoy Si les gusto Pueden darle click En el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez Que es uno de mis videos Suscríbete Suscríbete Todos los días De acuerdo al horario De mi canal Antes de despedirme Puedo enviarles saludos A AnastasillaTV Deadmose Dementium999 Eliblock Emiliano Elizabeth MC GabbyGamer Eda Ross MagicLion12 Miguel112661 Melacuiz Melacuiz ErgyFamily Y TryMockiesR Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego On saludo a todos ustedes y no Hasta luego Transcribles Gracias.